En transmisión el lote número 22, atención señoras y señores, son 9 machos de levante de la raza Brahman rojo, con un peso total de 1600 kilos, promedio de 178, la procedencia es Puerto Triunfo, la base son 5500, la hora de pesaje son las 11 y 18, estos ejemplares están enteros. ¡Gracias!